Soy Chelli, soy trabajadora social de un centro de servicios sociales comunitarios. Dentro de la red de servicios sociales, pues los comunitarios es la red más básica y la atención primaria. Yo estoy en el servicio de información, orientación, valoración, ¿vale? Entonces, pues estoy en la puerta de entrada de servicios sociales y todo lo que pasa y entra, pues pasa por nosotras y nosotros derivamos. Hay un incremento del número de personas sin hogar en España en general, ¿vale? Unas comunidades tienen más que otras, pero en general sí. España está cambiando en los últimos 30 o 40 años, ha cambiado muchísimo. El sistema económico, el mercado laboral, el éxodo rural, la España vaciada. Ahora, pues hay muchas personas que van a la ciudad. Desde 2008, pues arrastramos una crisis económica que dejó mucha gente sin empleo. Muchos desahucios, muchas pérdidas de vivienda por las hipotecas que se hicieron descomunales, como la burbuja inmobiliaria. Entonces, bueno, son muchas causas, ¿vale? La causística es muy amplia. Eso es el tema de la migración, la pérdida de trabajo. Después están aquellas personas con una enfermedad mental o con una adicción, ¿vale? Que a lo largo de la vida han ido perdiendo esa red de apoyo familiar y social y se han quedado solos. La población, pues, es muy variada. Hay más hombres que mujeres, ¿vale? Las mujeres ahora sí hay un poco más. Pero bueno, igual que ahora hay más mujeres drogodependientes, hay más mujeres inmigrantes, hay más, pues, también está creciendo la población de mujeres sin hogar, pero es mucho más pequeña. Los recursos y las plazas de los centros de acogida, de los albergues y de las residencias se hacen según las personas sin hogar que son atendidas de años anteriores. Si en 2022 atendieron a 9.000 personas, por poner un ejemplo, pues se hace una previsión de lo que se va a necesitar en 2023. Ya después están los recursos propios de la administración pública del municipio o los conveniados con estas organizaciones, asociaciones y fundaciones que a través de esas subvenciones y esos convenios, pues, también prestan los servicios a estas personas. Es que muchas veces que las habilidades que esas personas tienen los ha llevado a estar en la calle y ha perdido todo a la red de apoyo y no es tan fácil salir de ahí, porque la exclusión social es muy grave. No pueden acceder a los servicios normalizados, no pueden acceder a sus derechos como ciudadanos y, bueno, muchas veces ellos mismos se ven incapacitados. ¿Cómo ayudamos nosotros a estas personas? Pues, desde los dos niveles que tienen servicios sociales para intervenir, que es el básico, que están los comunitarios, nosotros o bien podemos ofrecer directamente una ayuda de emergencia o urgencia, que sería, pues, para proporcionarle un alojamiento urgente y temporal, en corto plazo, o bien darle los medios para que pueda desplazarse a su destino. Y, por otro lado, también derivamos a los servicios sociales especializados, que son los que tienen los recursos específicos para atenderlos. Nosotros derivamos a los centros de acogida, a los albergues, a los centros de orientación e intervención, ¿vale? Cáritas también tiene en Sevilla un centro residencial con 20 o 30 plazas. Entonces, nosotros lo que hacemos es derivar. Ya ellos en esos centros especializados también tienen trabajadores sociales que hacen una valoración y, bueno, dependiendo de las características del centro, pues, se intervienen de una manera u otra.